Vale, busquemos por aquí. Es aquí. Voy a encender la consola auxiliar, Gedik. Vale, bajo en un minuto. Estoy reparando unos conversores oxidados. ¿Podría ser de prisa? Creo que no estoy sola aquí abajo. He oído disparos. ¿Estás bien? Vale. Esas bestias son zamancos. Ah, pues ya están muertas. Unidad B1275 responde. B1699 responde. Unidad B1888 uniforme a tu estado. Ya no está, Nelde. Tenemos que continuar. Ninguno de estos están. La resistencia. Parece que la República vio con la fábrica. Las encontraron casi todas. Nos expulsaron al borde exterior. Y ese fue el principio del fin. Venga, sigamos adelante. Alerta de proximidad. ¿Qué ocurre, Nelde? ¡Encontrar a los comandos flotan en robertura! ¡Déjalo disparar! ¡Aquí no hay nadie! ¡Lo tengo! Vale. Ya está en estasis de transporte. Sí, pero ese panel de control está frito. Buscaré otra forma de cruzar. Toma, igual necesitas mi cortadora de fusión. ¿La has usado alguna vez? He visto muchas en la Franja Sur. Sí, efectivamente. Veré qué puedo hacer por Nd5. Me dio un corto al pobre. Fíjate. ¿Crees que puedes abrirla, Nix? Nix, como en los ensayos. Está bien. ¿Qué? Voy a sacar a Nd5 de la estasis. ¿Y cómo sabemos que no nos atacará cuando le demos la espalda? No soy tan fuerte como para cargar con él. ¿Tú sí? Ay, vale. Despiértalo. ¿Qué hay allí? ¿Qué ocurrió? ¿Cuánto ha estado apagado? No te preocupes por eso. Quédate con Gedik, ¿vale? Vale. La fábrica. ¿Puedes imaginar la de piezas antiguas que habrá adentro? Los híbridos que construirían. Sí, entiendo que Temin lo mantuviera en secreto. Me montaron en un sitio como este. Eso es lo que esperamos. Agarraos fuerte mientras yo abro esa puerta. Vale, vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Crees que puedes abrirme esa trampilla? No, 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 no. Eh, abre aquí. Vale, para arriba. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Lo conseguiste, Key. La has abierto. Nos vemos dentro. ¿En serio? Eh, Gedik, estoy atrapada. ¿Una ayudita? Espera, te sacaré de ahí. Vale, vámonos. Esto es increíble. Key, ¿estás viendo eso? Tiene que haber cientos de droides ahí abajo. Qué mal rollo. Y ahora mismo solo hay un droide que me importe. Cierto. Voy a centrarme. Oh, ¿ese modelo es un comando? Gedik. Sí, José. Sí, señor. Hola. Este sitio es enorme. Wow. Este turbo ascensor no tiene energía, Key. ¿Funciona algo de lo que hay aquí? Key, es hora de contactar con Jaylen. Mis sistemas internos se están apagando. Gedik, ¿puedes hacer algo? Necesita una fuente de alimentación estable. Usa una consola y haz funcionar ese ascensor. Vale, estoy en ello. Oh, este tarago. Ah, un perro. ¿Qué? Vale. Tengo que darle corriente a esta consola. Hay un generador en marcha, así que me abriré paso por la sala de montaje y encenderé los otros dos. Tengo más. Tengo más. Tengo más. Vale. Uy. Vale, droga. Uy, tanto arma. Además no son armas, tanto componente y tanta mierda. Ah... Hey, creo que podré estabilizarlo. Al menos por un rato. Haz lo que puedas, ¿vale? ¿Un generador más? Vale. Minimal que no me ha dado para sentar. No me ha servició a tuya. No me ha servició. No me ha servició elé. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oigo voces, Kay. Creo que nos han seguido. Puedo defendernos. ¿Y si vuelves a estropearte y me disparas a mí? No. Vosotros seguid adelante mientras echo un vistazo. Mal asunto. Los Terek Ves nos han debido de seguir. ¿Qué? Hemos encontrado refugio en un pasadizo. Bien. Tengo problemas con la marca de la muerte. Los Terek Ves han entrado. En cuanto acabe con ellos voy a buscaros, ¿vale? Qué raro. Detecto movimiento aquí dentro. Uy. ¿N de 5? ¿Gedic? Los he perdido. Los Terek Ves. ¡Gracias! ¡Gracias! Nada por aquí. Un momento. ¡No se va a romper! ¡Luchar! ¡Nos han acorralado! ¡No pueden tomarnos el pelo! ¡Aún puedo! ¡Eso no mola! ¡No hemos acabado! Sí, lo hemos hecho. Vale. Tengo que volver con D.I.K. y N.D. Debe de ser una broma. Se suponía que era una base secreta. No te cruces en mi camino. Sabes que vine buscándote. Pero me necesitas. Con una marca de la muerte encima es suficiente. ¡Déjalos ir! ¿Qué? Puede ser la última fábrica de BX del borde exterior. Infiltrada y vaya y detectada. ¿Qué necesitas? Los Hutt cogieron a un equipo. Y se lo venderán al Imperio. Ayuda a mis amigos y yo... te ayudaré. Vuelve a enfadarme. Y te vendo yo al Imperio. Vale. Vale. Usad la sala de reparaciones mientras buscamos esa pieza. Tenemos que conectarlo a la energía de la fábrica cuanto antes. Espero que aún funcione. Recuerda. Necesitamos un regulador compuesto de un núcleo de energía BX. Vamos, Grandollón. ¿Cuándo nos vamos? Mi equipo comprobará nuestra información sobre la ubicación de los Hutt. Tenemos algunos suministros. Deberías pensar en abastecerte. Asegúrate de que tu droide tiene lo que necesita. Se llama ND5. Sí. Perdona. Hay un turbo ascensor viejo que usamos para salir. Cuando estés lista, ve a la superficie. Lo... Si el Imperio captura a nuestros amigos... Sara tiene un plan. Y si no funciona, los imperiales destruirán... Tengo alguna cosa, por si te interesa. No sé si, por si te interesa. No sé si, por si. Hasta el marido, te interesa. Spreadle a una vez. ¡Padre! Tengo que ira la vez.